En el cielo se crecen las flores, de Dios al cielo se crecen las flores Cierra mi amor, tus ojos me dicen, cierra mi amor, tus ojos me dicen Música Que todas las flores, la goza y mi amor, que todas las flores, la goza y mi amor Porque eres mía y de nada más, porque eres mía y de nada más